¡Suscríbete al canal! ¡Olus! ¡El mundo muchachos! ¡Olus! ¡Héroe! ¡Héroe del bien! ¡Olus es un héroe que nunca te deja pie! Que en buenas manos realmente marca la diferencia Que su agresividad puede ser un tanto enviciante Y te puede volver ambicioso por la kill y así perderlo todo Pero realmente hablando ¿Se podría decir que Olus en cierto sentido es un héroe Que está un poquitito infravalorado? Para mí que sí Pero bueno, hoy tenemos al top 1 global Y además quiero comentar un plus En este gameplay y en el gameplay de la noche Van a tener datos randoms, bizarros, poco conocidos de Mobile Legends En este video no tanto, solamente voy a dejar dos datos Pero en el video de la noche dejo muchos, muchos Y creo que les puede interesar esta temática Que una, dos, tres veces a la semana Deje datos curiosos de Mobile Legends O del mundo del gaming en general Y encima los que nos están insano de Gameplay No olviden una vez en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord No estoy yo visto cada vez que subo video o no Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Si me tiktok te juro que me voy Acá tenemos gente al mejor Olus del mundo Bueno, hoy me levanté modo preguntona Así que vengo a traer un par de curiosidades Que le pregunté a ChatGPT Y bueno, confío en ChatGPT que no me ha mentido Bien, me va a poner el costadinho Lo voy a ir a agarrar Uy, se va a dar el tiempo Empezamos mal, eh Empezamos mal el gameplay Bien Prepárense para una buena dosis De cosas que seguramente no sabías de Mobile Legends No, bueno, tampoco son muchas Creo que son dos o tres Pero, pero, pero no importa Listo, mi sorbiño de agua Para poder comentarles ¿Sabían que Mobile Legends Tiene un juego a la par Relacionado con Mobile Legends Llamado Mobile Legends Adventure? Está para el Play Store Y está para iOS ¿Pueden ir a buscarlo? Realmente creo que De ese estilo de juegos De juegos RPG, ¿no? Que tienes que armar tu equipito y demás No, no Y sé que va a ser difícil Porque va a haber algún pepito Que piense Este me lo dice Porque Sube videos de este juego No, no Créame que he jugado Miles De juegos RPG Que son Pay to win Todos Y este Mobile Legends Adventure No deja de serlo ¿Ok? No, no Acá no estoy diciendo No, no Mobile Legends es el mejor Porque Adventure Es el mejor Porque no tienes que pagar No, no Tienes que pagar Igual que todos los otros Por eso Dentro de todos los juegos Pay to win Que he jugado El que El más completo El que más te hace Estallar la cabeza Para móvil Es sin duda El Mobile Legends Adventure Es hermoso El nivel de De complicado Que llega a ser En ciertos momentos Resolver los Uy, uy Buen daño Buen daño Se lleva aquí Lo va a buscar Ahora Kufra Por el costado Aparecía Harley Sama A ver si vuelve Al sombrerito Uy, que hizo Harley Menos mal que volvió Menos mal que volvió Y el Kufra Para qué volvió Y el Kufra Para qué volvió Harley escapaba Ahora tiene que volver a escapar Se aumenta la velocidad de movimiento Lo tiene Narnia Bueno, se muere el Kufra Escapa Harley Uno por uno Alguno de los dos Iba a morir El Alu lo tenía decidido Igual capaz Capaz que el Harley No moría Capaz que el Harley No moría Si Kufra No hubiese saltado igual Bien Habiendo dicho esto Quiero Decirles que no jueguen Ese juego Mobile Legends Adventure Así como dije Que es el mejor Juego del Daño Lobo Bueno, bueno, bueno Modo imparable Le corta la racha de bajas A Die Rod Así como les dije Que este juego Es el mejor RPG Pay to Win Que he jugado En toda mi vida Les quiero decir Que no lo jueguen Porque ya es un juego Empezado Ahora voy a comentar A qué quiero decir con esto Pero me estoy desviando Un poco del tema Va a la ulti Es que hay mucha acción también Hay demasiada acción Debería abrirme un podcast Bueno, bueno Le mete daño Pero le ha costado Otra kill El doble kill Bien, bien, bien Bien por Oblus Está mamado el muchacho Eh Yo opino Soy de las personas Que opinan Que cuando un RPG Pay to Win Está comenzado Es cuando ya lleva Más de un año Dos años Tres años Y es como que ya está O sea El objetivo de jugar Este tipo de juegos No es ninguno otro Más que si lo juegas De Free to Play Ojo el daño de logo Va a conectar Clave a la retri Buena retri Y se termina robando La tortuguina A Harley Sama Que le conecta la ulti Uy, guarda, guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Pero el amigo Pero el amigo Y lo que pega Y donde pega Doble kill Modo dios Ese men El Kufra Que lo viene a buscar Esta creo que No me digas Que te mata un Kufra Menos mal Que la bola ulti Le va a atacar Y 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 la vida Y la vida Y la vida Y otro legendario Bueno Modo dios Mobile King Bueno El rey del móvil Bien Bill que va Botas duras Guadaña de corrosión Hablador de viento No juega en un RPG Pay to win Que ya lleve más de un año Porque como ya está empezado Y llegar a la cima O por lo menos está dentro De los primeros Cien Es prácticamente imposible Masi Sos free to play Ok Entonces solamente jueguen RPG Pay to win Cuando recién salen Estén atentos Pero regístrense en el Play Store Y en el App Store Y listo Es un consejito para la gente Que juega Juegos de RPG No jueguen juegos Que tienen más de 4 años Porque es absurdo Se van a terminar aburriendo Bueno Buen daño Pero he costado Se lo dice una persona Que ha gastado Y no Esto no es mentira Más de 10.000 15.000 dólares En juegos RPG Pay to win No es broma No estoy bromeando acá Ni tampoco Alardeando de Todo lo que No, no, no No lo digo ni orgulloso Ni un poco de nada Son juegos que Que, que, que Que son adictivos A un límite Increíble A mi el casino No me No, no, no No se me hace adicto A las apuestas Eh, deportivas Eh, deportivas Eh, ya sea Esports O deportes En general Tampoco se me hacen adictivos Pero los RPG Si Los RPG Pay to win Tiene, son mi debilidad Y lo digo en serio Lo digo en serio Bueno, bueno Buen daño El uno Es un buen daño El uno Es deleteado Con el nuevo ítem Se lo acaba de armar 9.999 Daño verdadero Otra kill más Otra doble Lo quiere buscar Ahora Kufra No llega por un peludo coreano Le canceló el baqueo Bien Eh, va a ir a buscar El blue de Harley Harley que está esperando Por el costado El enanín Uy, creo que se va deleteado Si, si Kufra 2000 Kufra 2000 Y ahora Harley Zama Hay otra kill Doble kill Como si fuera papelinho Bien, ahora si Habiendo dicho todo esto Voy con la curiosidad De Sabían que Mobile Legends Adventure Por eso les hablé de este juego En un principio Mobile Legends Adventure Recaudó Recaudó Desde que se lanzó Hasta ahora El 70% Del dinero Que recaudó Mobile Legends Es decir Mobile Legends Recaudó más dinero Que Mobile Legends Adventure Si El problema está En que Mobile Legends Fue descargado 10 No 100 Veces Más Que Mobile Legends Adventure O sea Para que se me diga Un juego que se descargó 100 Veces Más Que Mobile Legends Recaudó El 70% De lo que Recaudó Mobile Legends Para que se den una idea Si Mobile Legends Recaudó En toda su historia 10 dólares Bueno Este juego Recaudó 7 Es una locura Ay, 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 ay El daño Y lo que le acaba De hacer a Harley No tiene nombre Sigue potente La Blues Quiere seguir buscando Kill Igual los enemigos Muy metidos Puede buscar Por el costado Le conectaba Daño a Lunox Eh, y porque Esto es un dato Sorprendente Bueno Básicamente porque Te está diciendo Que la fórmula Para ganar dinero Creando un juego Claramente no es Hacer un MOBA Y por eso Hay tan pocos MOBA Ojo, tranquilo Otro legendario Si muchos se preguntarán Prey, ¿por qué? Del año 2016 Hasta el año 2018 Se lanzaron En solamente Habla hispana Alrededor De 15 MOBA En total Y luego de eso Del 2018 Hasta acá Solamente se han lanzado Solamente se han lanzado 3 MOBA 3 ¿Cómo puede ser? ¿Por qué tampoco? Porque las empresas Se dan cuenta De lo que venden, chicos Hoy en día Lo que mueve El dinero Ahora lo voy a comentar Espérame un segundo Lo que mueve realmente El dinero Son los Idle RPG Idle RPG ¿Vieron ese? ¿Vieron el jueguito Este AFK Arena? Bueno Ese estilo de juegos Da mucho dinero Y por eso No existe más MOBA En el mercado Bueno, bueno Buen daño Pero ha costado Otra vez Otra skill Doble kill Triple kill Lo que juega Mister Oulus Imbatible Ese es el simple motivo Por eso Si alguno sueña Con que salga Algún MOBA Super épico O que salga Algún Battle Royale Super épico Chicos Las empresas Solo van por el dinero Solo van por el dinero Todas Por eso Mobile Legends Su próximo juego Que sacó Que yo tengo un video De ese juego En el canal No es un MOBA Es un juego También RPG En el que armás Tu equipo Y demás Como lo digo Las empresas Saben que ahí está El dinero Y van por eso Segundo dato ¿Sabían que Eudora Es la primera heroína Diseñada Por Mobile Legends Ahora voy a comentar A que me refiero Con esto Bueno Buen daño Para el costado Si bien Eudora No es la heroína Número uno Dentro de lo que es El orden Uy Buena Buena Petri Buena Petri Daerrota Igual se fue deleteado Le van a meter daño Para el costado Se va borradiño 3-2-1 Otra kill más Quedó 1% Locardio Doble kill Para el Si bien Creo que la ganan ¿No? A ver Tiene el Lord Hay un Kufra No hay manera Que un Kufra aguante esto No hay manera Que un Kufra aguante esto A menos que salga Harley Lo borran al Kufra Nexo que cae en 3 Nexo que cae en 2 Viene Harley Sama Gigi Boy Easy PC Ando PC Para el mejor Oblus Del mundo No puedo comentar Tanto dato como yo quería Pero bueno Lo comentaré en el video De la noche 13 minutos Y de score MVP más que merecido Casi 13 mil de oro En 10 minutos Gigi Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo A vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una partida Tres Racha Chau 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 Chau